Hoy se conmemora un aniversario más del nacimiento de una gran figura del cine norteamericano como es John Way. Imagínese usted que es un ícono del cine norteamericano, un referente de la cultura del arte norteamericano. Así que hoy también dedicamos este programa a John Way. El hecho es que casi dejas que tu amigo se ahogue sin que nadie le prestara ayuda. De ninguna manera quería eso. ¿Entonces qué querías? No es mi culpa ser así. Óyeme bien, gusano llorón. Vas a dejar de tartamudear o te largas de aquí. Te vas derecho a tu casa, ¿oíste? Viejo infeliz. ¿Cómo dijiste? ¿Qué es un viejo maldito infeliz? Dilo otra vez. Usted es un viejo estúpido infeliz. Dilo más rápido. Usted es un maldito viejo infeliz. Que no se te haga una costumbre llamarme así, hijo. Porque de eso se trata, de eso se trata, de la cultura, del arte, de la política, de lo social. Sin embargo, yo debo decir que hoy tengo de invitado un hombre que le hemos dado seguimiento a través de los medios de comunicación, de su actuar en la administración pública, en el sistema de justicia, también desde la vida política. Un hombre que siempre tiene posiciones verticales, frontal, usted puede estar o no de acuerdo con él. Pero sí tiene que saber que sus posiciones siempre han sido coherentes en su formación y en su trayectoria política y profesional y además familiar. Me complace recibir a un hombre de la política y de la judicatura dominicana como lo es el doctor José Manuel Hernández Peguero, a quien damos la bienvenida. Bienvenida, magistrado. Muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación. ¿Cómo se siente? Un placer para nosotros. Usted siempre está muy activo. Bueno, opinando y pidiendo llevar las informaciones que uno mínimamente tiene a la nación. Mínimamente no, doctor. Usted ha estado muy activo últimamente. Bueno, es importante. Yo creo que hay mucho desconocimiento de algunos temas. De algunos temas. Importante, sí. Que podemos compartir. Vamos a conocer algunos aquí, doctor. Sí. Siéntese por aquí. Doctor José Manuel Hernández Peguero. ¿A usted siempre es como que hay que decirle el nombre completo? Sí. Porque tengo una madre y hay que mencionarla a ella. Usted se ha fijado que los militares, los que son ya de alto rango, que son ministros de defensa, los jefes de policía que ahora son directores, siempre hay que decirle los dos nombres y los dos apellidos. Así es. ¿A usted no le dicen de otra manera? Sí. ¿Cómo le dicen, doctor? Pero es un ciclo muy... Muy cerrado. Muy cerrado. ¿Cómo le dicen? El apodo Yossi. ¿Los más íntimos le dicen Yossi? Sí. Incluyendo sus hermanos, su esposa. Y a veces Leonel. Y a veces Leonel. Sí. ¿Le dice? Yossi. Yossi. Sí. Fiscal del Distrito Nacional, magistrado procurador fiscal del Distrito Nacional. 2004 al 2008. ¿Usted no había ocupado otra posición antes de eso, pública? Antes no. ¿No? Fui propuesto por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana cuando se presentó la crisis en la Junta Central Electoral para ser miembro de esta en el 1998. Pero no... No me quisieron los perredistas. No lo aceptaron. Los perredistas no lo hicieron. No lo aceptaron. No. Y antes de eso, ¿qué usted desempeñaba en la vida? Un ejercicio profesional. En su oficina. ¿Usted ha egresado de qué universidad? UAS. ¿De la UAS? De la UAS. En el año 1984. Y no, no hizo vida estudiantil, dirigencia estudiantil. No. Nunca formó parte de los frentes de masa, ni de juventud, ni de... No. A estudiar y lo que era la carrera de seis años en aquel entonces, incluyendo el colegio universitario, al hacer los intensivos de verano, me economicé un año. Sí. Pero también, conjuntamente con esa carrera de doctor en Derecho, también estudié técnico en seguro dos años en la UNFO. Y después de ahí ya muchos cursos más, seminarios y especializaciones como en España, en Chile. Y he estado muy activo siempre en los estudios. Así. Y de ahí entonces pasó al ejercicio profesional del Derecho. Así es. ¿Y cuándo va a entrar al PLD? ¿O usted tuvo militancia en algún grupo de izquierda previo? No, no, no. Siempre en el PLD. En el 1980. Bueno, de recién fundado prácticamente el PLD. Sí, sí. Apenas seis, siete años. Éramos pocas personas. Sí, en el 80. En el año 1982, ya yo era delegado de una mesa electoral del PLD en La Vega. Sí. Ah, en La Vega. Soy el mundo de La Vega. Sí, sí, sí. Ahí usted inició su militancia en el PLD. No, aquí. Sí, allá. Pero fue a La Vega a hacer el trabajo político. Fui al comité Pedro Albizu Campo aquí. Estaba el 27 de febrero aquí en la Rosa Duarte. Un emblemático intermedio. Sí. Era secretario general Reinaldo Párez Pérez. Ah, sí. En ese entonces. Ah, sí. ¿Ustedes son contemporáneos? Bueno, ya me llevaba un tiempo. Él tiene unos cuantos años. Reinaldo tiene más años que usted. Sí, pero muy poco, yo creo. ¿Eh? Muy poquito. Sí, somos muy amigos. ¿Somos muy amigos? Muy amigos somos, sí. Sí. En llave, en llave, bien. No, no, bueno, no en llave tanto, pero somos amigos. Le guardo mucho respeto y mucho cariño. A la familia Párez Pérez. A la familia Párez Pérez. Que es una gran familia, trabajadora. Frido, rigencia. Un peledismo. Sí, son todos muy buenos amigos míos. Talentosos. Qué inteligentes son esos jóvenes de los Párez, ¿no? Y una familia muy unida. Sí. Muy ejemplar. Así es. El PLD se debe sentir muy orgulloso de tener una familia así. Usted debe sentirse muy orgulloso de ser compoblano del profesor Juan Bosco. Así es. Así es. ¿Lo conoció cuándo? Bueno, en el PLD. Y eso me atrajo, me hizo poderme incorporar a ese partido. Sí. Y desde allá, en 1980, soy militante partidario. Solamente cojo receso, licencia, cuando ocupo un cargo. Un cargo público. Así es. De las dos veces que ha ocupado cargos públicos. Y con cuánta nivel de responsabilidad usted lo ha hecho. Honestamente se lo digo. Ha sido un hombre muy correcto en el ejercicio de la función pública y nunca ha señalado de ninguna tacha en materia de la administración de recursos o cosas que se pueda decir de que usted no ha sido un hombre correcto en la función pública. Cosas que son escasas en muchas ocasiones. Pero, ¿qué tanto trató al profesor Juan Bosco? Bueno, en ese entonces no éramos muchos los miembros del partido. Y me recuerdo que dentro de las obligaciones estaban, para las campañas electorales, ser cordón de seguridad del profesor Juan Bosco. No me diga. Es decir, éramos muy pocos. ¿Usted tenía entrenamiento de algo? No, no, nada. ¿Pastá de seguridad de nada usted? Sí, no solamente. Y además flaquito, así. Usted no lo iba a respetar a nadie de seguridad. Bueno, algo hubo, no sé por qué, pero lo cierto es que… Digo, yo estoy siendo flaquito, usted siempre ha sido así delgadito, ¿no? Sí, siempre. En ese entonces, en el partido era muy diferente a lo que es hoy. Había las tertulias. Pero usted lo dice como con pena. Bueno, ciertamente, había las tertulias con el profesor Juan Bosco. Sí. Habló lunera, ¿qué dirá que se hacían? En diferentes lugares, casas, de compañeros. Sí, además de eso, él se interesaba mucho cómo los comités de intermedio estaban funcionando. Sí, claro. Hacíamos asambleas con él y con algunos otros dirigentes del comité político. Eran verdaderos tiempos de militancia real. Bueno, les recuerdo algo. La primera sanción que me imponen es por no asistir a una reunión debido a que mi madre cumplía año en La Vega. Y bueno, la sanción fue amanecer en el partido, en el local del partido, cuidándolo y envolviendo los periódicos de vanguardia del pueblo. Así sucedía en esa militancia muy ortodoxa que nosotros teníamos, en donde una reunión en un círculo de estudios duraba cuatro horas, cinco horas. Sí, 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 yo sé. Había lo que se llamaba crítica, autocrítica, juicio, el estudio, la evaluación, la asignación de tareas, los informes de la venta de los periódicos. ¿Ya no hay manera, doctor, de que en este país pueda fundarse un partido con esas cualidades? Así no. Lo que yo sí creo... No es posible por dos razones. ¿Una realidad material o porque ya no hay las condiciones ideológicas? Para eso tenía que existir un líder como Juan Bosco. Sí. Es decir, además hay algo muy importante y es que las condiciones estaban dadas para eso. Sí. En estos días ahora ya es difícil. Ahora, ¿qué podemos rescatar de eso? Yo creo que muchas cosas. ¿Usted cree? El país necesita que los partidos, por lo menos los que son militantes partidarios, tengan disciplina, tengan conocimiento, estén educados en la política. La política es una ciencia y a mí me apena, por ejemplo, que recientemente el Senado de la República aprobara el proyecto de ley de partido que en vez del 20% dedicado a la educación de los ingresos que reciben del Estado, ahora solamente será el 10%. Y yo creo que se necesitan recursos para que los partidos puedan capacitar y orientarlos. Eso tiene usted toda la razón y de hecho vamos a hablar de esa ley de partido, de su posición que ha sido bastante clara y contundente. Pero a mí me da la impresión, magistrado, de que un hombre como usted, con la formación suya y con lo que usted plantea, en este tiempo ya no podría escalar dentro del PLD. Porque usted pudo ser lo que es dentro del PLD porque en aquel tiempo se podía ser de esa manera y ser un gran PLDista. ¿Usted cree que una persona, como usted plantea, ahora pueda escalar en el PLD? Bueno, personalmente no me interesa subir o bajarlo. No, no, no me refiero a usted, me refiero a otras personas de ahora, de este tiempo. Bueno, es evidente de que el partido deberá abocarse en su momento a una renovación y no creo que sea necesariamente excluyendo totalmente a los que están. Ellos deben servir de sustento, ante todo a una generación más joven que piensa diferente, pero sin apartarse. Porque los partidos tienen que tener una ideología y nosotros como PLDistas... ¿Se perdió, magistrado? No, no necesariamente en el PLD hay una ideología. Y es por eso que eso es reflejo de la cohesión que tú encuentras, que a pesar de las diferencias siempre nos ponemos de acuerdo. Pero son muy ligeras. La línea divisoria entre aspectos ideológicos, entre partidos y partidos, no solo en nuestro país, doctor. Prácticamente en todo el planeta Tierra, la línea es casi imperceptible. En términos de identidad ideológica, en los postulados internos quizás, pero en el accionar y de cara a ciertos aspectos y factores de la vida nacional o internacional es muy mínimo. Pero hablaremos más adelante de eso. Ahora vamos a hacer una breve pausa, magistrado, para al retorno hablar de estos temas tan fundamentales y que usted ha hecho críticas muy serias a lo que serían la ley de partidos y las primarias dentro del PLD y de los otros partidos. Seguimos en casi personal. ¡Gracias!